Cuando Julio César Valentín anunció su renuncia del PLD, que todos saben que tiene que ver directamente con el hecho de que se da cuando Abel Martínez gana el asunto aquel que hicieron, es el candidato y él se dice, bueno, pero si este hombre me hizo la vida imposible cuando era alcalde, diputado, etc., ahora que es el candidato, y si gana, yo no tengo nada que buscar aquí. Y por eso él renuncia, algo que me parece sensato, porque el libreto de él en el PLD era previsible. Y además, Julio César Valentín tiene un fusta intelectual que hay que decirlo que eso, a quienes ostentan eso, es muy difícil que usted a la hora de compararse con otra persona en un mismo contexto no se diga, no, pero ella es de pendejo, ¿qué es lo que el privado? Él no tiene esto, yo sí, es para él, yo no tengo que aguantarle nada a él. Se fue. Entonces, pero el destino inmediato pintaba ser la fuerza del pueblo. Sin embargo, no fue así, Mario Herrera. Un proceso como de ambigüedad ahí, pero se fue filtrando un tema que en su momento él desmintió, pero que ya hoy se consuma, y era un entendimiento con el gobierno. Bueno, él le dice que no a Leonel Fernández, porque claro que hubo conversaciones para él pasar a la fuerza del pueblo, pero le dice no a Leonel, y termina en el PRM. Para muchos, esto es sorpresivo, que Julio César Valentín terminara en el PRM. Sin embargo, yo te lo voy a decir, yo voy a dar la premisa ahora, para pasar con tu reflexión. Esto tuvo que ver, oigan bien, con una serie de situaciones que se dieron en la fuerza del pueblo, mucho antes de Rafael Paz. No sé si decir esto, el tema aquel con Tobías, Tobías Crespo. La fuerza del pueblo vino creando un historial de, ven, que te garantizamos esto, para que cuando tú ingresabas al partido, después te dejaban como perico en la estaca. Sí. Yo dije el caso de Tobías Crespo, pero el caso más palpable está a punto de ser el de Rafael Paz. Pero Julio César Valentín también sabe de qué va ese cuento. En síntesis, la razón por la cual Julio César Valentín le dice no a Leonel, y prefiere pactar con el gobierno, es sencillamente Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera, buscando no verse en la misma situación en la que hoy día se encuentran múltiples dirigentes del PLD, que pasaron a la fuerza del pueblo, y que ese partido les dijo una cosa, y hoy día les saltó literalmente con otra. Pero lo que tú dijiste de Tobías Crespo, que a Tobías Crespo no le aseguraron su candidatura a la diputación, porque ese hombre es dueño de esa vaina ahí. Había promesas, había promesas más arriba. No, no, pero que él no iba a cruzar ni que por simplemente ese candidato de diputado, porque ya era diputado y iba a votar. Exacto. Se supone que él, en automático o inherentemente... Iba a tener otras atribuciones para él y para sus acólitos. El candidato idóneo, por ejemplo, a la senaduría de la fuerza del pueblo, no es Omar Fernández, debería ser Tobías Crespo. Eso era. ¿Tú me entiendes? Se le aseguró la senaduría a él. Yo pienso que él se proyectaba para allá y que iba por ahí. Quizá eso no se consumó, porque al final, fíjate cómo Omar, inclusive tenía la potestad de él decidir si iba para el senador o si iba para el alcalde. Para mí el caso más señero de lo que pasa en la fuerza del pueblo es Euclides Sánchez. Euclides Sánchez, en su momento, hace unos cuantos meses, anunció su salida de la fuerza del pueblo y dijo algo que todos sabemos desde el día uno. El que manda operativamente la fuerza del pueblo es Félix Bautista. Ahí se hace lo que él dice. Bueno, mira, con su curiosidad del Valentín, yo quiero tratar de ser lo más objetivo posible en el comentario que va a hacer en torno a su persona. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay que destacar y ser justo con las ponderaciones del nivel de formación política, de sagacidad mental, de estrategia política profesional que tiene Julio Sánchez Valentín. Un tipo ducho, preparado y demostrado con cierto nivel de liderazgo, no solamente en el Cibao, sino a nivel nacional y dentro de las filas del PLD. Fue miembro del comité político y no de esa nueva camada, que de una forma u otra tuvieron ciertas facilidades para acceder a esa posición, sino que Julio César llegó al comité político cuando era más difícil llegar al comité político, cuando tú no cruzabas a ese órgano sin la anuencia de los mismos miembros del comité político. Pero llegó por Leonor Fernández, ¿no? Sí. Él era un clon de Leonor Fernández. Entonces, si tú dices eso, debía ser al revés, porque ellos son contemporáneos. O sea, él recuerda, recuerda... Te hablo del clon en el sentido de que los funcionarios que estaban cerca de Leonor Fernández empezaron a hablar como Leonor Fernández, las mismas manías... No, pero no Julio César. ¿Qué no? No, no Julio César. O sea, no, porque Valentín... No, es verdad, y Valentín tenía su propio estilo. Su propio estilo, y mucho antes de que Leonor fuera presidente de la República, cuando volvió, inclusive Valentín viene dentro del equipo de Francisco... Qué corta memoria tienen ustedes. Eso era motivo hasta de bullying, que le hacían acceso a Valentín. ¿Qué fue...? Que quería imitar hablando a Leonor Fernández. Pero tú, que tiene la memoria mejor que nosotros, recuérdame cuál fue la función que tuvo en el gobierno de Leonor Fernández, Julio César Valentín. Muy bien, continúa, Mario. Es que tú estás hablando, si sabes, hermano, mírame. Julio César Valentín nunca fue funcionario del Poder Ejecutivo, en ninguno de los periodos del PLD. Julio César Valentín entró dentro del equipo de Francisco Domínguez Brito, igual que Abel Martínez, igual que Víctor Suárez, el que se fue recientemente. En esa camada de Santiago, en ese grupo. Nada que ver con la capital, con Leonor Fernández. Ahora, Julio César sí hizo causa común dentro de la corriente, por decirlo de alguna forma, de Leonor Fernández en su momento. Eso sí, estaba del equipo de Leonor Fernández, abiertamente. Pero Julio César Valentín, repito, es un tipo brillante. ¿Brillante? Sí, Julio César Valentín. Pero, Dios mío, brillante. Sí, Julio César Valentín. Tú no lo conoces. Yo lo... Tú no lo conoces. Yo he hablado con él. Primero, documentate de la trayectoria de Julio César Valentín, para que después tú haga una pregunta. Yo estoy diciendo mi opinión, objetivamente, tú estás entonces objetivo, de lo que yo conozco. Brillante, el dominicano tiene una capacidad para usar las palabras de formas alegres. Bueno, sí, entonces... Brillante, genio, magnífico. No, pero va a torpedar. Te estoy escuchando. No, tú me estás interrumpiendo. No, no, estoy reaccionando a tu comentario. Y es un capítulo de reacción. Para que tu comentario no quede en el vacío. No, está bien. Entonces, Julio César Valentín, ahora, con lo que hizo, formando un partido nuevo, que de alguna manera tiene la potestad con cualquier ciudadano y líder político. Lo que no me gusta es el nombre. Justicia social. Eso es lo que no me gusta. Sí. Sí, pero eso es muy subjetivo. Pero tú que eres cristiano, tú que eres cristiano, deberías auparlo. No, no, no. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, que el hecho de que él juramentara la tecedaca judía. Bueno, ustedes, ahora un maldito boicot, yo no puedo hablar. Coño, si yo no me encojono aquí y con tres malas palabras, ustedes no me respetan ahí. A ver el diablo es. Porque está muy largo. Tengo rato hablando, claro, bien. Y estoy haciendo caso a los comentarios de YouTube. Continúa. Continúa. Continúa, Miley. Continúa, Javier. Miley. No jodas. Te saco a cola. Entonces, Julio Jésar Valentín, que en su trayectoria había hablado siempre del bochismo, del centroizquierdismo, del PLD que había aupado, por ejemplo, de que el Partido de la Revolución Dominicana había demostrado ser lo más cercano a lo que él creía políticamente. Inclusive, catalogó el primer gobierno de Danilo Medina y en su conjunto los gobiernos de Danilo Medina como los mejores gobiernos que habían pasado a la República Dominicana, incluyendo el primer periodo de Leonel Fernández. Entonces, tú venir de un partido así, que los 16 años de poder continuo que administró el PLD se mantuvo en guerra precisamente con la oposición del PRD, hoy PRM. Entonces, evidentemente, porque es muy evidente, que la situación que hizo que Julio Jésar Valentín saliera del PLD no fue una situación política, fue una situación personal llevado a lo político con el candidato presidencial del PLD. Y eso corroerte tanto que te llevó no solamente a formarte y en la parte, que eso lo hable, que usted, bueno, si usted no cree en ese proyecto, si usted no cree en el proyecto que está llevando, lo que hace el PLD, lo que mandaba los estatutos, partido al que usted perteneció, partido que lo oposicionó, partido que lo hizo senador, lo hizo diputado, presidente de la Cámara de Diputados, lo hizo senador. Ese partido que hizo todo eso con usted, con el centralismo democrático, donde usted ganó candidatura y ganó oposiciones, batallas. Y esa batalla, entonces, los que perdieron lo apoyaron a usted. Y usted luego, cuando usted pierde una batalla, que no es lo que usted creó, usted se va. Y no solamente es que se va, sino que confabula en contra del partido que usted pertenecía, lo deja muy mal parado. Y yo pienso que eso es un error catastrófico en la carrera política de Julio Jésar Valentín. Yo pienso eso. Ahora, ¿qué sucede? También pienso que Valentín, siendo un político fino, con olfato político, y viendo los acontecimientos actuales, dice, bueno, esto puede fraguarse a mi favor, porque, ¿qué político peor posicionado en su imagen ante la opinión pública que Leónel Fernández? Y te voy a ponerle ejemplo a Leónel. Y Julio Jésar Valentín está viendo eso. Estamos hablando de Leónel Fernández, que siendo presidente del Partido de la Liberación Dominicana, le hizo una marcha en contra al gobierno de su partido en el Congreso, algo nunca visto. Leónel Fernández, un Leónel Fernández que, en una disputa político personal con el líder del Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento, electoralmente hablando, que era el presidente del partido, lo llevó a articularse en contra de su partido, a renunciar de su partido, y luego articularse en contra de ese partido para sacarlo del poder. Y aún así, al día de hoy, existen sectores, y eso es lo que denuncian los que se han estado yendo del partido, sectores dentro del PLD que están articulándose, ¿verdad? Y llevando una agenda que no está en favor, precisamente, del candidato del PLD. Eso es lo que denuncian. Y supuestamente, por eso se van. Y supuestamente dicen, bueno, aquel es más malo que yo. ¿Qué es lo que yo pienso? Que Julio Jésar Valentín dice eso, bueno, pero si a Leónel le fue bien. Pues es todo eso. ¿Por qué a mí me va a ir mal? Yo puedo pescar en mal revuelto, y que esos PLDistas que no estén contentos dentro del PLD. Y ahora hay una tendencia, ahora, una sensibilidad a flor de piel, como la nueva generación de cristal, de que si dentro de un partido no se da la cosa como yo quiero, renuncio y me voy, yo puedo pescar en mal revuelto y capitalizar eso. Y la forma más directa de yo joder a quien yo le tengo animada versión, en este caso a Cañato Presidencial del PLD, es yéndome a favor de su contrincante. Más directo. ¿Quién es Luis Abinader? Entonces, lo que él no está viendo para mí es cómo esto lo va a quedar en su legado político, un tipo tan coherente que había sido en su discurso político, en su formación política, de que salte, salte de una posición política a levantarle la mano y a convertir en su líder, en su candidato presidencial, a todo, que es Luis Abinader, que representa a todo lo que él combatió durante los últimos 20, 25, 30 años que estuvo en el PLD. Bueno, pero no olvidemos tampoco que ese era el mismo Julio César Valentín, que apoyaba firmemente a Leonel Fernández una semana antes de aquella reforma constitucional que se estaba abocando y que se reunieron en la, en Funglode. Y solo siete días después, ese firme pasó firmemente a apoyar las aspiraciones de Danilo Medina para lograr su segunda elección como presidente de las repúblicas. No lo podemos olvidar. No, pero eso es coherencia. Porque él se sometió al centralismo democrático. Estamos hablando de que él estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que postulaba Leonel dentro del PLD. Automáticamente Leonel perdió la batalla y la gana, lo que postulaba Danilo, él se suma a eso y dice, bueno, yo no voy a seguir articulándome en contra de lo que el partido decidió. ¿Qué ha decidido el partido? Que el Danilo sigue. Yo apoyo firmemente a Danilo porque eso decidió el partido. No sé si tú me entiendes. O sea, eso es coherencia en el interno político. Él se va donde está el poder. Bien, pero que... Y lo ha demostrado ahora. No, pero dentro de su partido. Y dentro y fuera. Y lo ha demostrado ahora. No, él nunca había hecho eso, lo hizo ahora. El problema es que si él es tan brillante... Recuerda que el PLD vino de la oposición. Si él es tan brillante... No, no, pero disculpa, José Maracayo. El detalle me parece a mí. Cuando Mario dice un problema personal llevado a lo político, es evidente y todo el mundo sabe en este país que Abel Martínez ha sido un obstáculo para el desarrollo político de Julio César Valentín. Y que esa es, hay que decirlo, esa es la razón por la cual él se va del PLD. Sí, muy bien, Aneudi Santos. Perfecto. Tiene la excusa para irse al PLD. Pero para apoyar a Binader... No, exactamente. Eso no... ¿Qué excusa es esa? Estamos de acuerdo. Y nosotros tenemos información... Adelante. No, lo daremos en otro corte esa información, pero sabemos por qué ya él no se fue para la fuerza del pueblo. Yo te di un adelanto. Ya sabemos lo que él pidió y lo que le aseguraron, pero que después se dio cuenta de que... Que es una tal, que le iban a cubiar. Exactamente. Pero eso se fue en otro corte. Y se fue para el BRM, donde han cubiado a más. Bueno. El 90%. Bueno, para que tú veas la coherencia del señor, pero el fin de él es estar con el poder. Él le dijo, mire, yo voy para acá, pero a mí no me vas a cubiar. Para mí primó lo personal. Su animación en contra de Abel primó más que la sensatez política. Además, quedó demostrado que este señor es un político que necesita estar en el poder que lo ejerce la influencia de otras personas, no de él, porque él se quedó demostrado que no tiene ninguna influencia en las bases del partido, del PLD. ¿Quién que no tiene influencia? Julio César Valentín. No se llevó gente. No, no. Y se sigue llevando y se sigue llevando gente. Y no fue sanador y dice que no tiene influencia. Sí, pero como él perdió como él perdió en Santiago de forma vergonzosa y sorprendente, quedó demostrado que el pana no tiene esa influencia. No, no, Maracay. No tiene. ¿Por qué perdió? Pero en la forma en que... No porque perdió, porque Charly Mariotti perdió. Igual, un 30 y pico. No, en la forma... Fue aplastante. Fue aplastante. No, pero la derrota de Mariotti fue igual de aplastante. Igual, 30 y pico cogieron cada uno y yo sé lo que él está diciendo. Igual que Luis que sacó un 35 fue en el 16 y en el 20 sacó un 52. Bueno, señores. Porque tú calculas mal políticamente, recuerda... Julio César Valentín no es franquicia. Él no es franquicia. Pero que él había ganado, o sea, ganó como diputado, ganó como senador, repitió como senador. Pierde uno, vergonzoso. Yo no sé cómo que tú calculas la política. Inclusive, la diferencia política y esto... Déjame acargar esto porque Maracayo analiza equivocadamente los términos de los números. Si tú y yo nos enfrentamos políticamente y tú sacas un 40 y yo saco un 30, nuestra diferencia no es 10 porque tú no lo sabías. Nuestra diferencia es 5 porque para que tú... Para que yo suba 5 tú tienes que bajar 5. Bueno, pues entonces... Porque él va a ser el mismo porcentaje. Bueno, le va a sumar mucho voto a Luis Minader entonces, según tú. Ah, pero ¿quién está diciendo eso? No, tú... Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Ana Udi Santos, Cedo Incruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.